Buenos días, padres de familia, niños y niñas. El día de hoy vamos a tener un nuevo tema en el curso de gramática. El tema es análisis morfológico. Yo soy la misma Ira y todos conformamos el primer grado de primaria. Vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy. Muy bien. Ahora vamos a analizar oraciones y es muy sencillo. Solo vamos a recordar algunas cosas que hemos aprendido anteriormente. ¿Cómo? El artículo. ¿Se acuerdan qué es el artículo? Es la palabra que acompaña el sustantivo. El adjetivo es el que indica una cualidad. El verbo es la palabra que indica una acción. Y el sustantivo que nombra a las personas animales o cosas. Muy bien. Ahora vamos a observar. Tenemos aquí una oración que nos dice. Los niños tienen juguetes nuevos. Los viene a ser el artículo. Niños es el sustantivo. Tienen del verbo tener viene a ser el... El verbo, valga la redundancia. Tienen. Juguetes viene a ser el sustantivo. Y nuevos es el adjetivo. Cada... Como ves, para analizar una oración debes identificar los elementos de la oración. Ahora es su turno de ustedes. Van a leer las siguientes oraciones y se dará en un círculo rojo los artículos. Solo los artículos. La primera oración nos dice. Los niños juegan en el parque. ¿Cuál será el artículo? O los artículos. Porque hay varios. La danza de los indios es divertida. Como dice la segunda oración. Y la tercera oración nos dice. El excursionista viaja por los lugares más lejanos. Entonces, en estas tres oraciones solamente vamos a cerrar. Con un círculo rojo los artículos. En la actividad número dos, vamos a completar las oraciones con el sustantivo que corresponde. Tenemos el lado, gatito, taxi y niña. Y tenemos cuatro oraciones que vamos a completar. Mi espacio acaricio a todos. Vamos a colocar ahí un sustantivo. En el dos dice el espacio saluda a sus compañeros. Vamos a colocar también ahí un sustantivo. Anita comerá un rico de fresa. Entonces, ahí en el espacio vamos a colocar el otro sustantivo. Y ese es amarillo. En el espacio vamos a colocar un sustantivo. Muy bien, chicos. En la siguiente actividad vamos a leer las oraciones y vamos ahora a subrayar el perro. ¿Cuál es el perro? Es la acción que se realiza. Entonces, aquí tenemos el primer verbo. Dice Antonio, toca la batería en la fiesta de Andrea. ¿Cuál será el verbo en esta oración? Vamos a subrayar. Bruno y sus amigos cantan alegres. ¿Cuál es la oración aquí? ¿Cuál es el verbo, perdón? En la oración vamos a subrayar también. Y por último, la gallina cuida sus pollitos. En la siguiente actividad vamos a observar la imagen y escribir una oración. Luego vamos a encerrar en un círculo rojo el verbo y subrayar el sustante. Entonces, observando las dos imágenes que tenemos aquí, vamos a hacer la oración. Luego de haber terminado de hacer nuestra oración, vamos a encerrar en un círculo rojo el verbo y subrayar el sustante. Y así es como vamos a culminar la actividad, la clase del día de hoy. Muchas gracias por su atención. Que tengan un buen día.